Es pequeño de tamaño, pero grande de corazón y grande en el acordeón. Una vez más, Willy Castillo, el pequeño gigante del acordeón. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! No fuimos de sangre para Samana, no fuimos de sangre para Samana. Yo no voy a la India, por la colorá, yo no voy a la India, por la colorá, por la colorá, yo no voy a la India. Los hombres de aquí, si son de verdad, los hombres de aquí, si son de verdad, que no van a India, por la colorá. Que no van a India, por la colorá, por la colorá, que no van a India, nunca. ¡Veo, guayo! ¡Veicina! ¡Patrico! Ya se fue mi hembra y no vuelve más, ya se fue mi hembra y no vuelve más. Pero yo me quedo con la colorá, pero yo me quedo con la colorá, con la colorá, pero yo me quedo en San Francisco. ¡Eh! ¡Veicina! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!